En la cuenta regresiva para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que tendrán lugar en pocas semanas, aparece una de las incógnitas de qué va a pasar, que no se está dando en las elecciones provinciales, lo que se esperaba, pero hay que ver qué pasa cuando aparezca finalmente la cara de Javier Milei en las boletas en los cuartos oscuros de todo el país, qué significa la irrupción de este candidato, que hizo una elección bastante, lo que se llama un batacazo, en las de medio término del 2021. Está la figura de Milei, el fenómeno electoral que engendra, es lo que se aborda en el libro de Juan Luis González, El loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Juan Luis está teniendo la amabilidad de acudir acá a los estudios de Canal Abierto para conversar un poco del libro y del fenómeno Javier Milei. Bueno, gracias primero. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y por el interés. Así que adelante. Hay una película con la que abrís de alguna manera el libro, con el que cerrás la introducción del libro, que digamos es un gran disparador, que decís algo así como ¿Qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable? Bueno, adelantanos un poco, resuminos un poco, ¿qué encontraste o qué respuesta encontraste a esa pregunta? No, y esa pregunta yo la intento responder, pero me queda más incógnita que respuestas. O sea, aparece el líder inestable y crece. Ahora la gran prueba va a ser que pasa, como decías bien, que pasan las elecciones, pero si no deja de sorprenderme. El libro va en ese carril intentando responder esa pregunta de cómo en este país inestable, golpeado por la pandemia, 130.000 muertos, la inflación de 150 puntos, inseguridad, endeudamiento, pobreza, etc. Aparece un líder, y hay imágenes y semejanzas, si se quiere, un líder también inestable, con sus propias características, una vida muy difícil, muy compleja, de violencia familiar, violencia psicológica, bullying, falta de amigo, etc. Que en un momento hace un clic con esa vida tan compleja y se transforma en una cosa mesiánica, esotérica, que llega, Dios me hable y me eligió para que sea el próximo presidente de Argentina. Entonces, en esa combinación, bueno, te diría que es la pregunta que me aparece a mí a lo largo de la investigación, todo el tiempo. De hecho, la contrataba la cuenta, que yo arranco haciendo otro libro, en verdad, y la fuerza de los acontecimientos me llevan a esa pregunta, y esa pregunta es la que intento responderme, pero la sigo teniendo abierta. Es una gran duda, gran duda. Sí, vos lo contás también en la introducción, aunque tu idea era un libro más, tipo lo que fue mundo pro para el pro, citás incluso, lo comparás, con el fenómeno de esta nueva derecha. Y quería preguntarte también, si te parece que de alguna manera, más allá de si es presidente o no, de qué desempeño tenga, si esos tres tercios, que todavía no los estamos viendo en las provinciales, pero que no sabemos qué va a pasar, que de alguna manera el escenario que quedó electoral fue moldeado por Milley, en el sentido de que el candidato del kirchnerismo finalmente sea un asiduo concurrente a las páginas de Wikileaks, que Horacio Rodríguez Larreta, que era la paloma, el moderado, tenga que endurecer su discurso, tenga que llevar a un Gerardo Morales, que hoy tiene su provincia sitiada prácticamente, incluso una campaña, para ponerle actualidad desde el último momento, estas afiches que aparecieron hoy de Patricia Bullrich echándole en cara a su pasado, digamos, en Montoneros. ¿Esto es producto de Milley? No sé si es producto solamente de él, pero sí, tiene mucho que ver, y como bien decís, es una de las tesis del libro que Milley ya ganó. Te diría que es secundario si saca un punto, o si saca 50% de los votos en las elecciones, porque en varios sentidos él ya cambió todo, cambió lo que era el escenario ante Milley, cambió, si querés, las figuras políticas, exactamente, más a ese candidato de Cristina, las palomas que venían con el diálogo y la sana convivencia se endurecieron, ahí en el libro cuento algunos ejemplos puntuales, Larreta pasa de dar talleres de lenguaje de género con lenguaje inclusivo en la ciudad de Buenos Aires, a prohibir lenguaje inclusivo en Buenos Aires, de mostrarse a favor de un impuesto a las viviendas ociosas, a criticar ese impuesto, porque la palabra impuesto, vía Milley, se volvió mala palabra. Y lo mismo que pasa con los halcones, Macri que se jactaba literalmente nunca haber hecho un insulto en su carrera política, le copia, hasta lo estético le copia, le copia el insulto, le copia el enemigo, en el caso de Macri dice los progres de mierda en un acto hace poco. Entonces, en las figuras imitan hasta casi lo estético, elige a los enemigos, la virulencia, los gritos y se corren. Y en lo discursivo y en lo retórico instala temas Milley y la agenda que antes no estaban. La dolarización, por ejemplo, no se veía. La libre portación de armas. La reivindicación misma de Menem, que durante años fue mala palabra y de pronto sale a decir fue el mejor presidente con el mejor ministro de Economía. Digo, dos tipos que eran parias del sistema político, el medio los vuelve a poner. Exacto, total, es un buen punto, no lo había notado, pero sí, total, ellos lo dicen abiertamente, así que ahí tenés otro. Y podríamos decir que hasta redefinió el lenguaje electoral político, digamos, argentino. Impuesto es mala palabra, libertad es buena palabra. Hay muchos fenómenos, la pandemia tiene mucho que ver y la crisis, también la crisis de este gobierno. Pero es claro, como él sacudió el escenario, esto digamos en lo que pasó. Y lo que va a pasar, ahí me queda abierta la duda. Tonietti, el periodista, tiene una buena analogía que él se preguntaba, dice, en los 90, Arzogaray sacó 7% de los votos en 89 con la UCD, donde varios de los candidatos que estamos hablando estaban dando sus primos pasos en política. Pero a pesar de eso, condicionó toda la política económica al menemismo, metió mucha gente en el gobierno, abrimos la pregunta de qué va a pasar si Millet saca, como creo yo que va a sacar, y como varias encuestas dicen que va a sacar, arriba del 15% o algo así. ¿Cuánto va a repercutir? ¿Qué temas nuevos en la agenda va a traer? Así que sí, sí, yo creo que el impacto es profundísimo. Y por otro lado, eso ya había pasado, digo, no es original el caso de Millet, por ejemplo, ahí yo menciono el caso de Vox, en España con el PP, el Partido Popular, que sería partido conservador de derecha, por decirlo mal y pronto, de España, que también pasa lo mismo. Aparece Vox y como al haber un pez grande compitiendo en la misma pecera, obliga a todos a readaptarse a las nuevas épocas. Así que diría, es un fenómeno de la nueva derecha a nivel internacional. Que incluso deja, si te pones a pensar, deja como... A ver, el PRO es un partido nuevo, digamos, se plantea siempre a el kirchnerismo, pero sí, el kirchnerismo venía del PJ histórico tradicional, pero el kirchnerismo y el PRO como los emergentes del 2001, Millet es el emergente en tal sentido de la pandemia. Y sí, y te diría más, Millet cierra una etapa histórica de Argentina, porque él termina, todo todavía está por verse, pero citando a Cristina, se termina esta etapa que se abre del 2007 al 2021, que es dos grandes partidos, dos grandes líderes que monopolizan la política argentina, y se termina. Hay muchos factores, también Cristina no compite, Macri tampoco, pero la aparición de Millet ya pone en jaque, eso y te abre un escenario nuevo, así que yo creo que ahí hay un nuevo camino formándose, y te diría que en un punto, los que nos compartimos la ciudad de la nueva derecha, tengo que estar contento de que sea Millet y no otro, porque Millet, más allá de que tiene unas cosas que lo hacen muy resistible como personaje, y que lo presentas en cualquier lado de la rating, en cualquier nota web, da clics, etc., no le ha interesado y además no ha sabido construir política, porque no fue el caso, por ejemplo, de Bolsonaro o de Trump, dos políticos, bueno, uno venía de afuera, pero entraba política, se profesionalizaron y entendieron muy bien el juego, Millet no, entonces yo diría que hay que ver qué pasa con el Milletismo post-Millet, que creo que ahí hay algo que llegó como para quedarse. Bueno, ahí también sería interesante, así como te preguntaba recién, si Millet moldeó estas elecciones, si no puede haber también una cuestión de Millet más que moldeando, siendo un emergente de una época. Sí, ambas, obviamente, siempre están en diálogo una cosa con otra, Millet, y capaz que en el libro intenté hacer un poco eso, que Millet es una manera de entrar y ver, pero también uno podría entrar por abajo y verlo desde abajo, la sociedad argentina de 2023, que es muy distinta a la sociedad, no sé, de emergencia del peronismo, porque vos entrando por Millet podés ver a la sociedad uberizada, tercerizada, al pibe que labura en changas, que vende mercado libre, a la sociedad del apogeo del individualismo, si querés, del celular, diría Durán Barba, a que antes íbamos a comprar las entradas para un recital de rock en locuras, y ahora sacás por internet una entrada para una banda, y sigas una banda, es un tipo con una PC, y ya solo una persona, o antes ibas al videoclub, o ya lo ves en una plataforma. Entonces creo que la nueva derecha, en este caso Argentina, es el emergente de esa sociedad que cambió, y que además los partidos tradicionales le costó optarse a ese cambio. Hoy el peronismo, Cristina, el kinerismo si quiere, le cuesta tener un diálogo que llegue a la clase popular, que no labura, no tiene un trabajo formal, entonces el sindicato, de trabajo a casa a trabajo, de casa a trabajo, y no termina de sentirse interpelado. O también el que ve al Estado más común, el que vende, no sé, ropa a la calle, ve al Estado como un problema, más que como una solución. De hecho, creo que Nathanson es el que dice en el libro, que siguen todavía con los redondos, con Maradona, y le hablas a pibes que están en otra, que es el lugar donde hoy estaría fuerte Milley. Total, y en esta idea de intentar entender un poco también a los votantes de Milley, uno, Milley tiene razón en muchísimas cosas, o sea, nos guste o no nos guste, que Argentina anda mal, que la economía está mal, y que hay una dirigencia que vive por arriba de las posibilidades de los dirigidos, es así. Por eso también funciona, porque si me le dijera la casta y todos tendríamos el bolsillo lleno, la larga llena, no funcionaría. Así que ahí hay algo, y por otro lado, también entiendo a los pibes que siguen a Milley ahora, por ejemplo, ahora en el 23 van a votar los pibes que nacieron por primera vez en el 2007, que no conocen otro índice de inflación que no sea de dos dígitos, y cada año peor que el anterior, y cada año con más pobreza, con la economía más complicada, con el país más endeudado, yo tengo 31 cumplida ahora, pero sé que los chicos para conseguir tu primer trabajo es un desafío, y aún si lo conseguís, como estamos viendo este fenómeno nuevo los últimos tres años, podés tener un trabajo formal y no te alcanza para llenar la heladera, entonces en esa, entre que cambió el modo de producción, entre que cambió la sociedad, entre que la tecnología y ese apogeo del individualismo está, y entre que hay falta de soluciones y de propuestas para ese público joven, y hay un combo ahí, que entiendo cómo te puede llevar a Milley. Ahí uno de los capítulos lo dedicás a una relación muy particular de Milley, que es con el empresario Eduardo Ornequeán, de Aeropuerto Argentina 2000, pero también con presencia muy fuerte en medios, y que ese fue la plataforma, en un momento planteás que donde hay un televisor, una pantalla, es muy probable que haya ahí un seguidor de Milley. ¿Qué significan estos apoyos? Digamos, ¿cuánto hay de traigamos a este tipo que sale como un desquiciado, sacado, simil, cocainómano en abstinencia, puteando contra todos, o un plan de vamos a poner a este tipo para que ponga las ideas y hable mal del Estado? No, te diría que de eso no tanto, lo que nombrás vos, si decís bien, es Milley fue un peón más en la batalla de Ornequeán, un tipo mega superpoderoso, sexto en nivel de riqueza en Argentina, 1900 a nivel global, que además tenía la particularidad de ser íntimo amigo Franco Macri, por lo tanto, de llevarse pésimo como Mauricio desde el año cero, y cuando Macri llega al gobierno hay una guerra bastante fuerte entre Ornequeán y el gobierno Macri está por la concesión de aeropuerto 2000 de seis aeroparques, que era todo más una pulseada que algo más real, porque en lo que es la macro del imperio de Ornequeán, yo sé que a cualquiera de nosotros mortales nos parece algo increíble ser de una concesión de un aeropuerto, pero en el esquema de Ornequeán no era tan importante en cuanto a la ganancia, pero empieza a haber ahí una pulseada, un paréntesis, además a Ornequeán en el gobierno Macri está le hallan la casa en la cosa de los cuadernos, imagínate un Pope de ese nivel mundial que te estén revisando las medias, y a alguien a que le decías el pelotudito, y a alguien a que le decías el boludito, el boludito, exacto, exactamente. En ese esquema, entre muchas otras cosas que hacen que Milley funcione, porque Milley funciona por dar rating por la pinta, porque el gobierno Macri andaba mal y porque había gente que quería escuchar a alguien quejándose de Macri, Ornequeán le da un apoyo a Milley para llegar a los medios, desde armarle un equipito de prensa para que le haga tipo Sherpa en los medios a levantar teléfonos para hablar con empresarios amigos, que tiene también capítulos muy fuertes cuando Ornequeán le pide a Expert que lo sume a Milley en su armado político, recordemos que Milley arranca con Expert, y tiene un capítulo muy fuerte, y hoy te diría de los más llamativos, que es que si vos sos un empresario con mucha plata en Argentina y querés aportar a la campaña de Milley, tenés que llamar a Nicolás Pose, que es el gerente regional de Aeropuerto 2000 para toda Latinoamérica, o sea, vos estás a esa página institucional de Aeropuerto 2000, está cuarto, debe estar tercero, que es el que pasa la gorra en nombre de Milley, o sea, hay una relación ahí, sí, que para ser también buenos con Milley, no es única de Milley, exceda a Milley, lo precedió, es el histórico, la histórica relación entre el círculo rojo y políticos afines. ¿Y esto cuánto tuvo que ver una vez lanzado, y lo pensaba en relación a esto, de esos votantes que ven y que encuentran que van a los actos, que había por ahí de cierto sector, uno podía verlo como con un consumo irónico, mirá, vamos a reírnos a este que le hablan de Keynes y se saca como un loquito y te quiere cagar a trompadas por decirle keynesiano, lo que fuera, mientras que otros en eso mismo estaban viendo lo que para un sector era irónico y dejaron pasar y dejaron la otra vez Novarecio, creo que dijo nosotros dejamos crecer demasiado a este monstruo cuando en otro lado no se lo consumía irónicamente. Mirá, eso decís fue una de las razones que me llevó a mí a hacer el libro, así literalmente. Yo arranqué en el arranque del 21 a un perfil de Malatón para Amphibia ya muchos meses que es cuando coincide cuando arranca Milley en su lanzamiento ¿Eso es lo que está al final del libro o el último capítulo? Es una parte, sí, exacto. Y cuando coincía un lanzamiento de Milley entonces yo ya lo empiezo a seguir pero además me parecía que en este también país ha gritado a Milley se lo veía como un chiste como decís vos en general estoy hablando en general y estoy hablando de la óptica periodística se le veía como un chiste por lo tanto alguien a quien no voy a tomar en serio o por lo del otro lado se lo trataba como el mal encarnado el demonio de la tierra que en un punto es caricaturizarlo entonces me parecía que faltaba una aproximación más de intentar entender a él a la gente que lo vota a la gente que lo sigue a la gente que está en armado a cómo llegó hasta ahí a por qué llegó hasta ahí que bueno es lo que intento ahí responder en el loco. Bien, por último planteabas recién que si sería posible o cómo sería un mileísmo sin milei ante un desinfle porque además esos mismos medios que en un momento lo inflaron hoy parecieran estar dejándolos sin el banquito en un país que también tiene una situación de en los partidos clásicos digo pasa ahora con el kirchnerismo de que pasa con el kirchnerismo sin Cristina en su momento con Perón con cuando se vacían ¿cuáles son las características puntuales que tiene digamos esta orientación sobre todo por ser una orientación relativamente nueva ¿no? ¿qué define al movimiento este? Sí y qué perspectivas tiene digamos en función de la pregunta que te hacías recién no ¿qué perspectivas tiene? yo creo que tiene bastantes porque de nuevo la nueva derecha creo que es una expresión de una sociedad que cambió no al revés yo estoy formado ahí en la historia de la U entonces veo más que me entiendo a ver más la estructura la superestructura entonces entiendo que primero cambiaron las condiciones sociales que posibilitaron la aparición de esos líderes ¿no? como decía Perón pobre que se quiera subir al tigre de la historia y apenas le puede agarrar la cola entonces siento que el líder es una expresión de algo más que al revés más que el líder hace surgir a ese cambio y como la sociedad creo que cambió y ese cambio se nota cada vez más en los multiempleos en la sociedad uberizada y tercerizada creo que llegó para quedarse sobre todo en medida de que no puedan la política tradicional no pueda solucionar los problemas que hasta ahora venimos de tres gobiernos uno detrás de otro que están que le estaría costando pero perdón ¿y qué pasa? porque uno si ve a ver estas ideas de la libertad pongámoslo con comillas ¿no? en las últimas elecciones que es lo que tenemos así concreto más allá de las encuestas que dicen de los tercios de lo que sea vos cruzas la General Paz y el equivalente que era expert digamos hasta con nombres muy parecidos era la libertad avanza y avanza libertad y expert llega al 7% en provincia de Buenos Aires o sea las dos fuerzas creo que meten dos diputados cada uno pero vos necesitas o sea metes con menos vos metes no pero ojo con el conurbano le va muy bien muy bien a Milaví de hecho vos los mapas de calor y Milaví le está sacando votos de hecho al peronismo no atando juntos por el cambio igual obviamente eso estará por verse las elecciones provinciales acá bueno una tesis entonces me puedo equivocar yo creo que en general y en este caso en particular hay que separarlas de las nacionales el que vota gobierno provincial viste el gran termómetro para votar en la nacional es la economía y la provincial no mueve tanto la economía porque vos lo relacionas con el gobierno nacional y además los fenómenos de la nueva derecha en general y Milaví en particular son muy personalistas de hecho el caso que vos decís recién a mí me abona esa teoría que es que ambos lanzados a la vez en el mismo frente como fue el 21 experte en Buenos Aires y Milaví en capital uno sacó 6 y el otro sacó 17 entonces creo que es muy Milaví el público también de que vota Milaví y es parte de una característica más el típico economista académico conservador digo se parece más al Sogaray que algo nuevo en el sitio rol su lenguaje todo así que bueno habrá que ver yo sí creo que nunca estuvo tan arriba como se decía mismo esa lógica de Sociedad de Tercios para mí no intento de apuntalarlo para arriba para complicar internas rivales y tampoco está tan abajo ahora como se cree así que se verá yo lo imagino si arriba al 15% con comodidad bien bueno Juan Luis González autor de El Loco libro más que interesante y recomendable gracias muchas gracias por haberte acercado aquí a Canal Abierto muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación